¿Saben ustedes cuál es el mejor negocio del mundo? Es comprar un argentino en lo que vale Y venderlo en lo que él dice valer Lo que él dice valer Lo que él dice valer ¿Y ustedes saben cuál es el juguete favorito de los argentinos? ¿No? El yo-yo Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Vos, vos, le dice a Shana Vos, vos, lo hiciste vos Le dice a su compañero, el capitán argentino ¿Saben que Argentina es el país con mayor casos de siete vecinos? ¿Saben por qué? Porque ni su madre los aguanta nueve meses Las deliciosas de su arribo en Italia Los acciones están en el Instituto Rosario Y el capitán ahora es un símbolo del grupo ¿Saben por qué los argentinos no usan paracaídas? Porque de cualquier forma van a caer mal No hay forma de que caigan bien Debemos reconocer que los argentinos son una raza superior Son dioses Están en todos lados Pero nadie los puede ver, señor, exactamente ¡Muy bien! ¿Saben ustedes cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y salta Se sube a su ego y salta El último, el último, el último ¿Saben cómo les dicen a los argentinos? Espermatozoides Porque de un millón, uno es gente Y millones no sirven para nada ¡Ah, ¡ah, ah! ¡Ah, ah! Itu tanto de un hiking ¡Ah, ah! ¡Apul说! ¡Ah, ¡ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah!